Comenzamos, antes de nada, daros las gracias a todos por venir. Gracias también al Corte Inglés por ceder la sala para la presentación. Y bueno, pues vamos a comenzar a presentar a este libro, el Tomate Pocho, de Mario Sánchez. Todavía creo que ninguno entendemos cómo le han dejado poner este título, oficialmente la editorial, pero sí, y está publicado. Así que Mario Sánchez, que como todos conocéis, pues es divulgador. Y bueno, yo me presento también, yo soy Raquel Gómez, soy periodista científica, además de química y analista. Y bueno, hablando de Mario, que al final es la persona por la cual nos reunimos hoy, creo que sí que, como su libro ejemplifica, Mario es al final el ejemplo de divulgador, un experto en su materia, que es capaz de transmitir los conocimientos muy específicos del área que en este ámbito de seguridad alimentaria son muy complejos, que podrían ser muy arduos y muy poco cercanos a la población, pues haciendo uso del humor consigue que sean muy amenos y que a todos al final nos dicen. Así que bueno, antes de nada preguntarte Mario, ¿de qué trata el Tomate Pocho no le inquies el diente? En primer lugar, muchas gracias Raquel por la presentación, y también a todos los que estáis aquí, caras muy conocidas, familia, amigos, y también a alguna persona que me suena por ahí, digo, uy, no sé, ¿he estudiado por alguno aquí por ahí atrás? No, de verdad, me hace mucha ilusión estar aquí porque para mí, que al final, sabéis que no estoy aquí en Murcia, que estoy normalmente fuera, ¿no?, haciendo cosas por ahí por otros lados, el estar aquí en casa, ¿no?, es un placer. Y bueno, el tema del libro, pues creo que más o menos todos lo sabéis, se usa de una forma bastante casual, muy improvisada, ¿no?, este Tomate Pocho sobre el que me han preguntado un montón, y que he visto por ahí gente cuando pasaba, que tú también estabas por ahí, en la feria del libro, decía, ah, tómate Pocho, jafa, la gente se partía de risa, que era un poco la intención, ¿no?, del libro. Y bueno, sobre de qué va, no, al final es una extensión de todos los años que llevo en redes creando contenido sobre seguridad alimentaria, que ya sabemos, creo que todos los que estéis aquí en la mayoría saben que no soy nutricionista, que no es nutrición, es que ayer estaba en la radio y fue todo perfecto, pero al final me dijeron, bueno, gracias al nutricionista Mario, se han seguido, venga, bueno, ya, a última hora la liaron, pero bueno, se perdona porque al final es normal las confusiones. Al final este libro, como te decía, es una extensión de ese trabajo que llevo haciendo tiempo en redes, y donde vais a poder encontrar, pues una guía, ¿no?, muy amena, con mucho humor, con mucho cachondeo, sobre esas malas prácticas, cosas que hacemos mal en la cocina, relacionadas con el huevo, con el pollo, la salmonella, estas cosas que yo soy siempre muy pesado en casa, y también con, bueno, con la gente que tiene el, no sé si el privilegio o el dolor, ¿no?, de sufrirme a diario en redes sociales, es un poquito lo que vemos en redes, pero también es una, un contenido totalmente nuevo, donde mezclo mucho con contenidos personales, con bromas, con cosas que me han pasado durante toda la vida, y nada, la verdad que se ha quedado muy apañado, ¿qué voy a decir? Lo he escrito yo, pues no puedo decir otra cosa. A ver, también anécdotas por y familiares, en bodas, en comuniones, bautizos, bueno, es último, ¿no?, pero casi. Sí, creo que queda una obra muy interesante, sobre todo porque al final la seguridad alimentar es un tema muy complejo, que muchas veces cuesta arrancar, comunicarlo, y con este tipo de humor, que a mí me suele gustar mucho, pero que se consigue, ¿no?, hacerlo más ameno y por lo menos agradable, así que de eso va un poquillo el tema. ¿Y cómo fue que surgió al final, lo primero, el título, y luego, pues, todo el contenido, y cómo se inicia la redacción del libro? Bueno, pues, el título es directamente... No tiene sentido, o sea, yo cuando se lo pasé a la editorial pensé que me iban a tirar para atrás, porque esto de las editoriales siempre... Hay como muchos trámites, muchas correcciones, muchos procesos, y hasta última hora realmente no sabes si el título, si la extensión y todo puede ir para adelante, pero es realmente una referencia a un contenido que subí en redes sociales, que se viralizó, se movió un poquillo, precisamente alertando sobre el tema del mono, de ese tomate pocho, de cuando vemos que ya le ha salido ese pelillo, que está plagado en la superficie por esos pequeños microbios, ese moque, eso al final, lo que vemos en la superficie es solo una parte, el moque puede estar por todo el alimento, entonces es un ejemplo de una mala práctica que hacemos a veces, el quitarle ese trocillo y comernos el resto. Entonces, simplemente es como un auto homenaje de ese tema. Se me ocurrió hacer con mucha tontería, tanto en el título como en los capítulos, luego si queréis los decimos algunos, ¿no? Ayer estaba en la COPE y me hizo mucha gracia el hombre que estaba leyendo los capítulos y decía, filete poco hecho, intoxicación alimentaria para el pecho, jaja, y se reía el hombre, y decía, yo no sé cómo ha tenido esta persona aquí, pero la verdad que le gustó el tema. Entonces va todo eso con mucho cachondo y con mucho humor y el título viene un poco por ahí. Te iba a preguntar en qué se diferencia otros libros, pero bueno, ya lo estás diciendo tú, el tono del humor, y sí que me gustaría eso, que siguiéramos hablando de los capítulos, de algunos de ellos, y sobre todo, ¿cuál es tu favorito? Mira, es que lo quiero, voy a permitirme el cogerlo, ¿no? Aunque te llevaba otro por ahí en la mochila, pero quizá esto a nivel estético no queda muy allá. Pero es que mi favorito es, esta laranja tiene pelo y no viene de Turquía. ¿Razones obvias? Razones obvias, que ya estamos en una edad complicada, obviamente. Aunque también hay uno, qué desgracias, hay uno que es mejor todavía que es, por una vez en la vida no te comas tolo negro, que ese sí que pensé yo que cuando el editor, porque claro, pensás que esto ha pasado por gente seria, es decir, en las editoriales pasa esto por muchas manos, por muchas correcciones, y hay una persona que edita de verdad estas cosas, que está a lo mejor acostumbrada a editar novelas, y de repente se encuentra con esto, yo veía los comentarios de la editora, de la correcta, y decía, madre mía, esto quizá hay que rebajarlo un poco, tal, quizá no insultes a Punset, no hagas referencias a gente conocida, tal, y ese me hace mucha gracia, porque al final también cada, creo que muchos que estéis por aquí tenéis el libro, pero cada capítulo tiene como una ilustración, un dibujillo, que de eso es bastante cachondo, y eso aunque no lo he hecho yo, es de lo que más me gusta del libro, porque es una representación gráfica, de hecho os lo voy a enseñar, el de la naranja, me encanta la verdad, la naranja es maravilloso, es aquí una naranja con un tupé de Elvis, que es un pelo que haré usted a tener obviamente, y es como una cosa de capítulos, que bueno, hay muchos, hay muchos, a ti Raquel, ¿cuál es lo más te gusta? Pues yo iba a echarle un vistazo, porque a mí el que me gusta mucho, es el de, a ver, ¿dónde está? Tú te lo has leído la primera, o sea que si no te lo sabes. A mí el del marisco, a ver que encuentre, ¿cómo se llama? Ah, el de que he pesado los metales tía. Ah, ese está mucho. A mí ese me hace mucha gracia. El de que he pesado los metales tía, que sale una bomba. Sí, la gamba pija. A mí se me hace mucha gracia. Ese fue también de, bueno, ese trata sobre todo el tema de metales pesados, de mercurio, del pescado, o sea que, aunque hay muchas cosas, hay mucha tontería, realmente lo que aparece en el libro, que hay que decirlo también, que son cosas curradas, serias, y que tiene también mucha bibliografía científica detrás, o sea, todo está basado en evidencia, y son contenidos que aunque estén contados así, realmente son rigurosos, y yo considero que son muy útiles, ¿no? En el tema de ese capítulo, se trata, se trata todo el tema de cuánto mercurio contiene las latas de atún, o cuántas latas de atún podemos comer a la semana, que es una duda muy habitual que tiene la gente, también hablamos del arsénico en el arroz, y de mercurio es arsénico, y del cadmio en la cabeza de las gambas, que es uno de los tres metales pesados, y más. Al final, se trata de eso, ¿no? De concienciar sobre las intensificaciones alimentarias, con humor y con muchos ejemplos, pero ese desconocimiento, que bueno, tú lo tratas en redes diariamente, te encuentras gente que te dice, que también se trata en el libro, los mitos, lo típico de esto se ha hecho toda la vida, y nunca ha pasado nada. ¿Qué responderías, por ejemplo, eso, a una persona que te dice esta frase, ¿no? De mi abuela lo lleva haciendo desde siempre, y está viva. Esa es la típica frase, de cuando subo alboracionado con la madera, ¿no? De esto de, oye, la madera es desaconsejable, llevar cuidado con lavarse las manos, con no consumir alimentos con moho, la gente dice eso, ¿no? La falacia típica de, oye, es que como a mí no me ha pasado, yo lo llevo haciendo mal toda la vida, y nunca ha pasado, es que, que tú hagas mal, o que incumplas todo lo que decimos en el libro, y que hagas mal todas esas prácticas, no quiere decir que te vayas a intoxicar 100%, esto al final es una cuestión de probabilidades, es una cuestión de estadística, es como jugar a la lotería, pero en este caso muy mal, ¿no? Entonces, es posible que tú lo hagas todo mal, y nunca te intoxiques, también es posible, que a veces tengas problemas gastrointestinales, que no sepas de qué son, y pueden deberse, ¿no? A este tipo de trastornos, de problemas, de intoxicaciones alimentarias, solo que claro, cuando tenemos un simple dolor de barriga, nos esperamos a que pase la noche, y decimos, bueno, si estoy medio bien, no voy al médico, a veces tenemos otros problemas, pero no los debemos identificar, ¿no? Por eso también hay una percepción como muy reduccionista, o muy limitada, de lo que realmente son las intoxicaciones alimentarias, que es algo bastante grave, y que en ocasiones puede llevar a problemas realmente preocupantes, sobre todo en grupos de población sensible, niños, embarazadas, ancianos, por supuesto, y personas inmunodeprimidas, donde una de estas intoxicaciones o enfermedad, es que se puede llevar por delante, o sea, no es cosa de broma, entonces, aunque todo esto es así, yo tampoco quiero con el libro asustar a la gente, ni mucho menos, por eso se trata mucho con el humor, para concienciar, decir, oye, esto está aquí, no hay que obsesionarse, no quiero que nadie se lea el libro o acabe obsesionado con estas cosas, pero sí que sepa lo que hay, y que en base a eso tome ya decisiones, pues más acertadas o mejores. O sea, al final se trata también de desdramatizar, de tomar conciencia, pero como bien dices, de que no se convierta en una obsesión de estar pendiente del mínimo detalle, al final es una cuestión de probabilidad, y no significa que que pueda ocurrir, vaya a ocurrir. Exacto. No sé si hay algo más que quieras decir, sí que vamos a hacer, conforme acabe la presentación, un turno de preguntas, por si hay alguien que quiera también intervenir, bien aquellas personas que hayan leído el libro, hacer algún comentario, o algún tipo de cuestión, pues que os haya ido surgiendo conforme hayáis leído el libro, o previamente a leerlo. En primer lugar, bueno, te cedo la palabra para que hables con total libertad. Gracias, Raquel, gracias. No, eso que yo tampoco me he preparado a gran cosa, es decir, creo que muchos ya me conocéis, conocéis el libro, y cualquier pregunta, cualquier cosa que queréis hacer, yo encanto de resolverla. Sí que deciros que me hace mucha ilusión, como decía al principio, el poder presentar el libro, no es una cosa que para nada me haya propuesto como una meta en la vida, hacer nunca, o sea, surgió, que si quieres podemos hablar de cómo lo propusieron, eso creo que lo hemos dicho, la editorial. Te lo he preguntado, pero no me has contestado. Me ha ido otra cosa, al principio, me parece a mí que iba por eso el tema. Que estaba viendo ahí el papelillo y creo que eso lo he evitado. Realmente, creo que es una pregunta que se hace mucho la gente, cómo surge el escribir, el proceso, es muy complicado, o sea, adlanto que es muy complicado, sobre todo porque quizá lo que más cuesta es estructurar todos los capítulos, el que tengan forma. A mí anteriormente a esto ya me habían propuesto escribir libros, pero editoriales como supercutos, que te dicen, oye, coge los artículos de tu blog, que ya yo llevo escribiendo en un blog desde el 2016, desde que empecé la carrera, mejor dicho, y que fue un poco el origen de todo esto, de mi actividad en redes y demás, y yo desde entonces empecé con un blog y yo tengo ahí mucho contenido en internet, entonces hay editoriales más modestas que te proponen, oye, coge todo eso, lo reciclas y haces un libro, lo autopublicas, que es algo muy complicado. Este libro no es autopublicado, es un encargo editorial. A mí me contactó la editora a raíz de este contenido que se viralizó en redes, como os decía, y me propusieron, oye, ¿quieres hacer este libro? Y yo les dije, pues si me dejáis hacerlo a mi manera, con ese cachonde humor y todo eso guay, me lo aceptaron y para adelante. El proceso es bastante largo, es de un año, o sea, yo empecé, yo firmé con la editorial a principios de 2022 y primero, a mí me propusieron unos seis meses para hacerlo, pero lo vi justo la cosa y lo prolongué a un año y luego es verdad que hay un proceso muy largo de revisiones que la verdad acaba de ser un poco cansado porque acabas de leértelo todo 300 veces y dices, por favor, que haga esto ya, que empiece ya y que acabe porque luego todo esto hace mucha ilusión pero el proceso realmente es complicado y surge un poco de esa forma. El proceso yo digo que es muy bonito, o sea, es algo que mola, sobre todo a mí me gusta mucho escribir y es como un proceso quizá de evolución natural de mi trabajo en redes sociales, pero a la vez lo vivo sí tampoco mucho expectativo porque es una cosa que, oye, ha surgido así de casualidad, he querido hacerlo a mi manera, que la gente se lo pase muy bien, que el que lo lea por lo menos eche una carcajada y que, no sé, un tostón o al menos es lo que intento y por esa parte la verdad que estoy muy contento así que todo el mundo a comprarlo ya, por favor, no sé por qué lo habéis comprado todavía, esto es terrible. ¿Y a firmarlo al final de la presentación? Sí, no, si alguien, creo que mucha gente que lo tiene firmado pero si alguien quiere que se lo firme luego y tal y lo típico pues genial, yo encantado. No sé si alguna cosilla más, voy a echar aquí un vistazo a la chuleta la grabo que no sé si lo hemos comentado ya un poco todo. ¿Por qué es necesario este libro? ¿Es necesario como tal? ¿No morir? Yo creo que en la vida no hay nada necesario, no ponemos filosóficos a lo mejor a hacer. No, como os decía, yo creo que sí que es diferente de otros libros que yo he leído, a ver, de seguridad alimentaria no hay muchos en España, yo creo que este es el cuarto, tercer libro de gente que hace divulgación y demás. Creo que se diferencia mucho en ese tono, quizá en que no me ando mucho por las ramas y que cada tres o cuatro frases hay siempre una tontería escrita que ayuda a aligerar y amenizar y por esa parte creo que es diferenciador porque a la gente se puede entretener mucho leyéndolo, ¿no? Tampoco creo que sea una obra cumbre de la literatura ni que vaya a ser esto un bestseller, ojalá que sí, pero bueno, yo creo que con que la gente que me importa que está ya por aquí mucha, familia, amigos, como decía, se lo hayan pasado bien y que quieran compartir este ratito conmigo, yo me conformo, la verdad, no os voy a engañar, o sea que es por esa parte. Pues nada, enhorabuena, nos he engañado al sistema. Gracias, es un placer. Y bueno, para el resto del público os tenemos también la palabra a alguno que quiera intervenir, que quiera preguntar, que quiera dar su opinión al respecto. Tenemos padres, tenemos amigos, tenemos familia. Aquí alguien se anime, ¿no? Por aquí vemos, en última fila yo veo gente que a lo mejor quiere hablar. Ah, por ahí. ¿Acercas tú? ¿Tú yo? Sí. Aquí os embarrón a todos. En primer lugar, Marge, pedirte la enhorabuena por este libro y por los escritos que estás consiguiendo y agradecerte tu labor científica y divulgadora. Y en esa línea quería preguntarte que qué te motiva a seguir día a día divulgando y seguir en esa línea. ¿Qué es lo que más te gusta de esto? La verdad que disfruto mucho con la interacción online con la gente. O sea, el hecho de estar todo el día... Por eso te decía que el tema del libro está muy guay y es una experiencia totalmente nueva que no estoy viviendo ahora, ¿no? Las sensaciones. Sí que últimamente estoy dando más charlas presenciales, presentando algún evento y tal, que es otro rollo diferente. Pero a mí lo que me gusta es estar detrás del móvil, interactuando con gente que está en la otra punta de... Yo voy a decir del planeta, a veces sí, pero casi siempre de zonas de España, ¿no? El poder tener un contacto directo con la gente y sobre todo me motiva mucho que eso no lo he dicho, que es un manual muy bueno tanto el libro como creo los contenidos que hago para jóvenes tecnólogos como tú, Fátima, que también conoces de qué va el rollo. Que sabes que cuando empezamos la carrera de Ciencia y Teología de Alimentos no Nutricionistas hay mucha desinformación, ¿no? Y hace unos años cuando nosotros empezamos no había nadie en redes haciendo cosillas y tal. Entonces, cuando a mí me envían mensajes chavales y chavales jóvenes y dicen, ostras, está el Mario que me hace mucha ilusión los contenidos que hace, me gusta mucho, tal. Alguna vez llega un mensaje de eso y dice, ostras, al final el curro que hago está muy guay porque de verdad puede servir a gente y haciendo memoria hay gente que me ha preguntado ¿entro a la carrera? ¿no entro? ¿qué máster cojo? Hay mucha gente que te pregunta de verdad porque es una, al final, quiero pensar que el contenido y el trabajo que uno hace puede luego profundizar e influir, ¿no? en la vida de alguna forma de las personas sin ese rumbo en la hora así que es un poco lo que más ilusión me hace. Muy bien. ¿Alguien más que se anime? Por ahí. Muy buenas, Mario. Hola, Rocío. No, yo te iba a hacer una pregunta en torno a lo que te he dicho a lo que acabas de hablar de la gente joven. ¿Ve algún cambio en el último tiempo desde que tú empezaste a estudiar y has empezado a divulgar un cambio en cuanto a la importancia que se le está dando a la seguridad a todo el tema que tú hablas en el libro? Sí, lo percibo sobre todo en los medios de comunicación porque quizá muchos lo sabéis que de vez en cuando salgo en la tele y cosas de estas muy esporádicamente. Hay compañeros tecnólogos que tienen secciones en Saber Vivir tipo Beatriz Robles Miguel Ángel Luroña Gominolas de Petróleo son tecnólogos que hace 10 años simplemente como yo escribíamos en un blog y que ahora tienen mucha presencia en radio en televisión y yo quiero pensar que eso aunque eso un poquito ha cambiado el panorama y ha podido motivar a gente a que se dedique a estas cosas porque como os decía la figura del nutricionista se conoce mucho la nuestra no tanto sí que es verdad que hay una división de eso porque yo luego también tengo una parte de trabajo y de hablar con muchas empresas fábricas ahí al tecnólogo se le conoce muchísimo y mucho más aquí en Murcia donde hay una industria agroalimentaria muy potente entonces ahí la gente sabe lo que es el tecnólogo pero el público final ¿eso qué? ¿el que hace dieta? ¿eso quién es el que no sé qué? eso todavía pasa entonces hay como esos dos mundos pero yo quiero pensar que eso ha cambiado desde luego de cuando yo empecé a divulgar hace 7 o 8 años ha cambiado muchísimo en redes por todo el boom que hay de creación de contenido y de muchos colegas que también hacen cosillas y yo creo que sí que la cosa va mejor así que también por aquí si hay algún tecnólogo en la sala le animo a que a que se lance a ir a subir cosillas a redes que nunca se salen ¿alguien más? que los quiere iluminar con su interés o curiosidad hola Marín buenas tardes y enhorabuena por tu libro porque además los que te conocemos es muy divertido porque es un audiolibro grabado por ti te le dimos y te escuchamos al mismo tiempo entonces sí que es verdad que has hecho alusión al título que lo elegiste con un poco homenaje hacia ti y en ese blog tan de eso que tienes de contenido ¿cómo elegiste los capítulos? ¿por relevancia? ¿por repercusión en cuanto a la seguridad alimentaria? ¿un poquito? porque me imagino que tendrías que seleccionar sí al final hay muchas temáticas de seguridad alimentaria sobre todo intenté hacer las más típicas el primer capítulo trata si queréis también lo podemos comentar un poco aparte de los nombres te quedo a cada capítulo muy por encima el primero hay una introducción como siempre y el segundo trata sobre huevo y salmonella que es el clásico el hecho de las ensaladillas rusas malas prácticas de guardar huevos donde no toca en la nevera y cosas así porque por ejemplo en las no sé qué complot tienen los fabricantes de frigoríficos que tienen las huevas en la puerta porque eso está mal ahí no deben guardarse sino en zonas internas porque como estamos venga a abrir y cerrar el frigorífico pues puede haber un cambio de temperatura muy grande que de alguna forma perjudique esa estabilidad del huevo entonces sí que es verdad que hay una una ligera inspiración de una asignatura que teníamos en la carrera que se llama higiene alimentaria que era una asignatura anual al menos aquí en Murcia el estudio de la facultad de veterinaria de la universidad de Murcia y que era un repaso tema por tema de un microbiopatógeno y un grupo de alimentos que puede afectarlo entonces sí que hay una ligera inspiración de ese orden al menos de capítulos el primero como os decía huevo y salmonella luego está pollo y campylobacter que es otra bacteria también muy presente y bastante desconocida aunque causa el doble de intoxicaciones alimentarias más del doble de hecho que es salmonella en la Unión Europea anualmente lo cual es bastante llamativo y luego también toco temas por orden de peligrosidad por ejemplo el cuarto tema que trata sobre botox en una lata de pimientos una estilosa forma de morir pero con las mismas arrugas habla sobre una bacteria que es el clostridium botulinum que causa el botulismo es una movida bastante chunga ese es el tecnicismo que eso ocurrió hace unos meses no sé si suena esto de la actualidad de patatas que hubo un problema ahí tiene que ver con eso esa toxina botulínica crece de forma natural por ese patógeno y es la misma que la gente se inyecta en la cara para el tema de las arrugas del botox de hecho la toxina botulínica es el botox si tú la inyectas de forma controlada tiene un poder paralizante entonces la cara pues te la deja más bonita a priori eso ya según gustos pero se te la toma accidentalmente porque ha crecido en un alimento pues chungo de hecho en niños provoca el botulismo infantil que es bastante grave y puede llevar a la muerte incluso entonces hay como un repaso de diferentes cada capítulo es un patógeno con un alimento más o menos predominante y luego ahí pues también damos paso a todo el tema que decíamos de los metales pesados de también compuestos que se generan en este no te comas todo negro trata sobre temas de acrilamida de benzopirenos que son algunos compuestos que ya no es que se generen mejor dicho el peligro no está en falta de cocinado en no matar bacterias sino en lo que viene después en si nos pasamos de frenada y quemamos demasiado los alimentos y luego hay como ese recopilatorio donde al final yo creo que sí que lo que más me inspiré para hacerlo fue un poco en los temas más importantes y en querer hacer una guía de alimento por patógeno y luego que tuviera todo un nexo muy común es verdad que he quitado cosas del libro eso no lo he dicho creo que nunca todavía he tenido que quitar cosas porque la editorial luego también te pone unos límites y es verdad que hay que hacer hay que recortar un poquillo algunos temas entonces de algunos capítulos se han quitado algunas cosas creo que para bien porque tampoco ha aportado mucho sino un poco de tontería además y por ajustarnos un poquito a esas directrices de la editorial siempre se acortó un poquito pero ha quedado todo muy cuadrado porque cada capítulo tiene el mismo número de apartados está como muy bien cuadrado en ese sentido así que me he quedado muy contento la verdad hola Mario enhorabuena porque ya quisiéramos mucho poder escribir un libro sinceramente yo me gustaría pero de que no pero bueno yo como tengo otras características también mi pregunta es clara defineme tecnólogo en cinco palabras ya el que es que no te he entendido repíteme defineme tecnólogo en cinco palabras ya tecnólogo en cinco palabras un profesional que no es que mierda me equivoco un no soy nutricionista aunque quieran por ejemplo es que se me lo tengo que preparar Pepe eso en tres eh ostras eh pero esto que es esto es el escravelo ahora de repente tecnólogo eh un profesional es que son cuadros muy necesarios en la vida y en el universo he hecho cinco luego otras cinco no pues si alguien aparte fuera broma creo que todos hay lo que es un tecnólogo pero es ese profesional que está detrás en la industria alimentaria velando por el control de los alimentos que todo lo que se hace en las fábricas este guay este ok es un trabajo muy importante al que yo personalmente no me dedico yo siempre digo que soy un tecnólogo de pacotilla porque hay gente que de verdad curra a diario en estas cosas y son los que están ahí detrás en la sombra garantizando que todo funcione bien pero es una profesión que realmente es una profesión muy importante porque al final es una garantía de que todo lo que vas a comprar en el supermercado al menos en un 99,9% nunca existe la perfección hoy en día vamos a cualquier sitio y garantizamos que no nos vamos a intoxicar por comer algo que está en un instante eso antes hace unos años no pasaba por desgracia entonces gran parte de ese trabajo que hacemos y de esa responsabilidad está ahí hola Mario yo te quería preguntar cuando vas a venir a la casa para tirar las cucharas para tirar las cucharas de madera y quitar los huevos de la puerta del frigorífico aquí es que si nos ponemos a destapar trapos sucios familiares pues claro aquí yo creo yo creo que ya en casa habéis tomado ciertas mejorías desde que yo paso por ahí no sé si hay aquí algún ternalobo en la sala pero sabe que que cuando vas a ir a una casa de familiar, de amigos siempre tenemos ahí problemas y siempre le sacamos a todo en la punta pero yo creo que al final la familia aunque muchas veces no te hacen caso cuando no se quedan y siempre se mejora un poco voy cuando tú quieras hola Mario uy tengo fuerte esto bueno primero enhorabuena tengo dos preguntas cuéntame te lo iba a hacer personalmente aprovecho la ocasión las visitas que has hecho a las empresas de pimentón en la zona y demás ¿reunían todas la seguridad necesaria alimentaria o no? claro aquí mi padre me pone un compromiso y la segunda es que por el trabajo no ha surgido una duda un envase lácteo abierto en el frigorífico ¿cuántos días puede aguantar? esa es la segunda aquí esto es pregunta de verdad es importante ¿no? un envase lácteo va a depender del tipo que sea por ejemplo un yogur grande o un kéfir o algo dicho no, no leche es que resulta un bris de leche no por ejemplo la persona responsable lo abre viernes lo mete al frigorífico y el lunes en la que sobre lo tira eso es muy bien hecho ¿está bien hecho? sí de hecho quiero recordar lo pone en el envase esto es la vida útil secundaria cuando abrimos el envase nos aparece ahí el periodo que aguanta eso abierto son unos 3-4 días si no recuerdo mal la leche de brick aunque la dejamos ¿está en el frigorífico? siempre en el frigorífico una vez abierto vale, vale y si no recuerdo mal son unos 3-4 días aunque según el envase lo pone siempre por eso es importante leer las etiquetas siempre en frío si la dejas fuera del frigo no te aguanta ni un día porque estás puede haber crecido ahí entendible y la segunda pregunta las especias de perdón las especias de pimentón de la zona pues lo que yo he visto la verdad que sí que cumplen bastante las normativas de hecho la que yo fui a visitar tiene BRC que es un sistema de gestión de la calidad bastante potente o sea tienen muchas acreditaciones y para lo que tienen que hacer realmente sí que lo cumplen lo que pasa que no es lo mismo una empresa que haga especias producto en polvo que a lo mejor no tiene unos riesgos microbianos tan altos como una empresa que haga pescado carne o cosas que son más delicadas entonces no es pena que no se le exige nunca lo mismo a una empresa que a otra por su propia naturaleza aunque todas tienen que cumplir con una serie de medidas entonces en general sí que se controla todo bastante bien lo que pasa que claro luego cada empresa ya sabéis que siempre salen muchos casos de cosas que se hacen mal que también hacen mucho ruido en general es verdad que aquí en España y en la Unión Europea tenemos una muy buena seguridad alimentaria pero bueno siempre hay problemitas yo lo que he visto todo muy bien no puedo decirlo con tal aquí alguien más que no quiera buscarme la ruina hola Mario hola Seila a ver has dicho lo de los huevos en la puerta y me dirás algo loca vamos los huevos en la puerta de la nevera pero ¿qué se puede poner entonces en la puerta? porque ahora me falta sitio pues mira en la puerta realmente como decía es una zona que estamos vengable y cerrar hay mucho cambio de temperatura entonces idealmente lo que podemos meter ahí son cosas que metemos por gusto cervecica los refrescos o sea para que se pongan fríos pero que si tú lo dejas fuera no pasa nada refrescos bebidas tipo cerveza y todo esto y por ejemplo mermelada que aguanta mucho tiempo aunque esté abierto como tiene un contenido muy alto de azúcar la mermelada aguanta bastante bien entonces todo lo que sea eso salsas tipo ketchup mayonesa y todo eso lo puedes dejar en la puerta la leche y los huevos idealmente mejor en los estantes primeros estantes para que estén un poquito más protegidos muchas gracias a ti pues no sé cómo vamos de tiempo pero si alguien quiere preguntar algo más que que hable ahora dado calle para siempre a mí me gustaría que ejemplificaras cómo cascar el huevo en la sartén lo hice el otro día en telemadrid y a ver qué nervioso me puse porque no me podía lavar luego las manos eso fue horrible tengo que subirlo tengo que subirlo al canal de youtube y lo de la tele es una cosa que bueno estamos grabando estamos en confiado como hacía se va tan rápido con todo no da tiempo a hacer bien las cosas y muchas veces se cometen algunas cosillas pero para eso estamos también aunque sea en directo para sacar los colores a alguien se le sacan ¿cómo exemplifico eso? Raquel si no hay aquí ningún huevo alguien del supermercado del corte inglés nos puede traer uno no quiero mirar a nadie aquí no o sea el tema de cascar el huevo lo que yo hacemos digo en el libro y recomiendo es el tema de no ir por ahí poniéndolo en todos lados no cascarlo en la encimeta en el borde de la sartén en superficies que luego no van a recibir por ejemplo un tratamiento térmico porque si aquí por ejemplo cascamos el huevo esto es de una mesa no pasa nada pero es una encimera de casa donde luego a lo mejor estás rozando por ahí y tocas el cuchillo tocas cualquier otro elemento sin haberte lavado las manos con agua y con jabón esa salmonella que está en la cáscara del huevo puede pasar a restos utensilios y puede contaminar y armarla bastante gorda liarla mucho entonces ese es un poco el tema de yo por ejemplo lo que hago en casa es pongo una servilleta es el método de la servilleta ahí vamos a ver si fuera yo un gurú pongo una servilleta casco el huevo encima porque el otro día por cierto esto lo cuento siempre una mujer me dijo ¿puedes explicarme cómo es lo de la servilleta? porque no lo entiendo y a lo mejor es que en el libro no sé si queda claro ya me lo diréis pero es poner la servilleta en la mesa en la encimera cascara y el huevo tú echas el huevo en la sartén o donde toque lo vuelves a dejar haces una bolita lo tiras a la basura te lavas con agua y con jabón antes de tocar cualquier otra cosa es un poco lo que debería ser a veces con las prisas y todo esto pues no se hace bien el tema es no tocar o mejor dicho después de manipular alimentos crudos no volver a manipular los cocinados ni utensilios y todo esto porque si no todo el mango del cuchillo y la espátula de la pala va a quedar contaminada la servilleta es válida para varios huevos sí, sí, claro sí, porque eso va luego a la basura no, 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 claro si hay sitio de eso sí puedes cascar ahí dos, tres lo que haga falta no hace falta que vayas uno por servilleta sí, sí ahí al fondo tengo dos preguntas una sobre el libro y otra sobre tu trabajo en divulgación la primera cuál es tu capítulo favorito del libro y por qué y la segunda bueno, si quieres te lo hago después sí, es que como tengo la memoria muy corta bueno lo del capítulo me hacen bastante gracia varios el de esta naranja tiene peli y no viene de Turquía me gusta mucho creo que lo he comentado antes y el de por una vez en tu vida no te comas todo negro me hace mucha gracia porque ese pensé que no me iban a dejar ponerlo de título pero a nivel de contenido me gustan bastante todos de hecho no es quizá lo que más me gusta del libro incluso es la parte del final que hay un epílogo que es cosas a lo mejor que no he colocado en otros capítulos que han sobrado donde hay uno que habla de cosas de Pokémon por ejemplo de un estudio científico que haya que halló que en las manos se encuentran hasta 150 especies de bacterias diferentes y dije 150 primera generación de Pokémon lo casco aquí me quedo tan punch eso me gustó bastante así que creo que esa parte está muy chulo vale y la segunda es más referente a todo el tiempo que llevas hasta llegar a este punto en divulgación y demás cuál es tu principal motivación o sea hablabas mucho de que metes mucho humor tanto en tus en tus podcast en tus vídeos en tu libro también has sido como el hilo conductor de todos los capítulos pero cuál es el factor que hace que tú aguantes tantos años soportando tanto hate en redes y haciendo lo que haces durante tanto tiempo ¿de dónde sale tu costante? pues a ver realmente yo me dedico un poco a esto por casualidad porque yo terminé la carrera empecé con el blog y me fui encontrando un poco con esto mientras trabajaba en otros sitios pues descubrí que podía un poco ganarme la vida con esto fui creciendo en redes porque me lo pasaba bien subía contenidos iba creciendo en seguidores un poco sin buscarlo no es como ahora que ahora mucha gente se crea perfiles en redes y va puesta me quiero hacer famoso me quiero no sé qué y esa gente no aguanta ni dos días porque al final si no te lo pasas bien con lo que haces no consigues nada entonces creo que mi principal no sé si ventaja o lo que me motiva es el pasármelo bien o sea yo si no me lo paso bien haciendo lo que hago si no me echo una risa si no estoy haciendo un vídeo y me tengo alguna tontería de vez en cuando aunque haga contenido a veces también serio y joder que son cosas que creo que considero útiles me tiene que gustar a mí y me lo tengo que pasar bien y luego que por ejemplo editar vídeos me encanta o sea me flipa editar vídeos para YouTube de siempre de hecho por aquí hay algún colega que sabe que yo desde que era chiquitito hacia muchos vídeos y cosas de estas editar montajes e historias y siempre me ha gustado un poco el tema de crear contenido de alguna forma entonces creo que la clave va a estar tanto tiempo aparte de que he podido por suerte dedicarme a ello y que el hecho de crecer en redes me ha abierto la puerta a los medios de comunicación de una forma muy temprana en un momento donde no había nadie de mi gremio que se dedicara a esto entonces eso cuando tú estás ahí con muy poquita gente y tienes un poco de visibilidad te ayuda y espera que luego sales en un saber vivir yo salí la primera vez a saber vivir muy pronto que era una tontería pero llevando dos años divulgando y claro una vez que sales en un sitio ya te empiezan a llamar de auto eso es como una rueda eso ahora quizá para alguien que empiece es más complicado porque haré mucha gente y es un punto también quizá de suerte de estar ahí en ese momento concreto pero en general lo que me motiva es el pasármelo bien y el disfrutar con lo que hago si no es que es muchísimo trabajo detrás del ordenador muchas horas sería inaguantable muchas gracias pues ¿hay alguna pregunta más? o si queréis ya por aquí una pregunta por aquí hola Mario hola en hora buena guapísimo estamos súper orgullosos porque el trabajo que hace es muy importante aparte de que tú lo haces con mucha gracia con tu salero pero dices muchas cosas muy importantes que la gente nos la tomamos en serio las que hacemos bien sabemos que la estamos haciendo bien pero hay otras que cambiamos y estamos haciéndolas mejor y que llega a muchísima gente y a gente joven que es muy importante también que vayan empezando con la seguridad alimentaria sobre todo en las casas como tú dices por otra parte te voy a preguntar una duda que tengo a ver ¿qué pasa con las latas de atún? hace unos años yo recuerdo que decía este niño o esta niña merienda todos los días atún con tomate muy bien y decían los médicos uy estupendo sanísimo hoy en día yo creo que eso ha cambiado ¿no? ¿qué pasa ahora si comes atún muchos días de la semana? el tema ahí está es que el pescado es un alimento en general saludable que se recomienda consumir semanalmente también puedes no tomarlo si tú decís una dieta vegetariana vegana no pasa nada porque esos mismos nutrientes los puedes sacar de otro lado eso para empezar de base pero en general el pescado es un alimento muy sano del cual tenemos dos tipos están los pescados azules o grasos como el salmón por ejemplo y los blancos merluza por ejemplo luvina y todo esto la recomendación que hace a ESAN que la agencia española de seguridad alimentaria es consumir y alternarlos de forma regular a la semana si no recuerdo mal en el libro aparece son entre 3-4 raciones a la semana sería recomendable u óptimo claro esto es pescado fresco idealmente lo que hay en una lata de atún es diferente al final las latas de atún si tú solo todo el pescado que tomas de ahí es de una lata de atún tienes un problema porque solo estás comiendo un tipo de pescado entonces lo ideal aunque es un formato muy asequible muy fácil de consumir y demás sería alternar e ir variando entre diferentes pescados al igual que con todo consumir de lo más variado posible dicho eso en el libro se habla del mercurio y de las latas de atún y hay un apartado específico donde se comenta también cuáles son las en base a la evidencia que hay oficial sobre el tema los estudios que hay oficiales cuántas son las latas máximas que se pueden consumir sin que haya daños para la salud entonces la recomendación general sería alternar entre esos pescados pero teniendo en cuenta también que una latita de atún de vez en cuando también te puedes tomar muy bien Mario muchas gracias pues qué tal este cansados aburridos con ganas de iros nada ya despedimos gracias a todos porque bueno yo convivo con Mario sería ilusión que hacía que le hacía que juntaros aquí a todos al final esto es un punto alto en la carrera lleva muchos años como muchos sabéis trabajando sobre ello o sea que él celebra esto ya más no como una victoria soy personal sino como algo que dar a la gente que le importa así que gracias a todos por venir y bueno enhorabuena también de mi parte sabes que yo estoy muy orgullosa de ti y nada si queréis ahora quien no lo tenga firmado muchos lo tendréis pero quien no ahora Mario firma los libros y nada que un placer y muchas gracias de nuevo gracias a vos gracias a vos aplausos 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 aplausos